Si va a robar el piso a robar una niña el wey, por eso está ahí atorado. Eso no nos interesa wey. Allá viene la señorita, va a llegar la señora, la mamá. Es un vergazo. Es sobrina del señor. Y ellos si matan a las niñas hasta donde los órganos los weyes. No hacen nada a los polices ahí en ese caso, di. Que no mames. Fuera de frente, meten acá ya ricos. Eh wey, eh. ¿Y con quién más andas wey? ¿Con quién más? ¿Con quién trabajas culero? ¿Con quién más andas? ¿Con quién más andas cabrón? ¿Con quién más andas cabrón? Uno si se puede defender carnal. ¿Se ha pasado de verga también? Y si quieres alguien más andas cabrón. ¿No eso? Si fuera de frente. ». El chavote es hijo de su puta madre. El chavote es hijo de su puta madre.